Pese a que por dos meses el distrito de José Leonardo Ortiz fue declarado en emergencia la limpieza pública con la aprobación de la mayoría de concejales, esto no funcionó debido a que el municipio no cuenta con el dinero para adquirir maquinaria que se solicitaba. Pero en emergencia, pero ¿cuál es el problema? Es que no tenemos recursos, no podíamos comprar maquinaria ni alquilar maquinaria porque la idea fue eso, pero cuando los funcionarios del área pertinente ven que no hay recursos porque termina el mes y no alcanza ni para pagar planilla, entonces ¿cómo iban a destinar partida para alquiler finalmente? El alcalde Epifanio Cubas indicó que los trabajos que se realizaron fueron con el apoyo del gobierno regional y la gerencia de agricultura que destinaron maquinaria para el recojo de la basura, pese a ello los montículos de residuos sólidos se incrementaron. Tenemos tres compactadoras y cuatro bolquetes, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Vivienda que algunos días nos ha prestado las unidades, el gobierno regional nos ha apoyado con unidades. Expresó que en actualidad solo se viene atendiendo las partes en secas del distrito, mientras que las periferias aún se encuentran abandonadas y que solo el 80% de la basura está siendo recogida. El 80% de la basura está siendo recogida. Nuestro distrito produce alrededor de 120 a 140 toneladas diarias, entonces al recoger el 80% estamos hablando que queda un saldo de 30 toneladas. Por último, se pronunció sobre el convenio que se suscribió con la comuna provincial, en la cual se les otorgó dos compactadoras para apoyar la limpieza de la localidad. Mencionó que pedirá al burgo maestre se replantee mayor número de maquinaria.